Como parte de su programa televisado, Mujer no está sola rompe el silencio, la senadora Vázquez visitó la ruinosa residencia de don Eugenio Martínez en el sector Pedernales en Cabo Rojo, donde constató de primera mano las condiciones deplorables en las que vivía el octogenario luego del paso del huracán. En aquel momento, Vázquez se comprometió a brindar los materiales y equipos para así mejorar la calidad de vida de don Eugenio. Le traemos los materiales para que tenga una casa 16x16, la Guardia Nacional va a colaborar con la construcción de la casa, ya esos arreglos tenemos hechos, y el municipio va a estar ayudando con la demolición de este árbol y otras áreas que hay que trabajar. Don Eugenio recibió la ayuda de manos de voluntarios, quienes en coordinación con el municipio y otras entidades comenzarán la reconstrucción en los próximos días. Don Eugenio tuvo una pérdida grande con el huracán María de su residencia, estaba viviendo en condiciones intrahumanas, dormía entre ratas y perros. Inmediatamente hicimos acercamientos con el municipio, nos comunicamos con la Guardia Nacional, con la compañía JM Fitness y de igual manera con Endeavors, y en conjunto trabajamos este caso, donde fue reubicado en esta residencia durante los pasados seis meses, mientras se demolía su residencia principal y se conseguían los permisos para entonces poder hacer la construcción. Para Noticeis 360 les informaron Armando Ortiz y Raúl Camilo Torres. Como parte de su programa televisado Mujer No Está Sola Rompe el Silencio, la senadora Vázquez visitó la ruinosa residencia de Don Eugenio Martínez en el sector Pedernales en Cabo Rojo, donde constató de primera mano las condiciones deplorables en las que vivía el octogenario luego del paso del huracán. En aquel momento Vázquez se comprometió a brindar los materiales y equipos para así mejorar la calidad de vida de Don Eugenio. Le traemos los materiales para que tenga una casa 16x16, la Guardia Nacional va a colaborar con la construcción de la casa, ya esos arreglos tenemos hechos, y el municipio va a estar ayudando con la demolición de este árbol y otras áreas que hay que trabajar. Don Eugenio recibió la ayuda de manos de voluntarios, quienes en coordinación con el municipio y otras entidades comenzarán la reconstrucción en los próximos días. Don Eugenio tuvo una pérdida grande con el huracán María de su residencia, estaba viviendo en condiciones infrahumanas, dormía entre ratas y perros, e inmediatamente hicimos acercamientos con el municipio, nos comunicamos con la Guardia Nacional, con la compañía JM Fitness, y de igual manera con Endeavors, y en conjunto trabajamos este caso, donde fue reubicado en esta residencia durante los pasados seis meses, mientras se demolía su residencia principal, y se conseguían los permisos para entonces poder hacer la construcción. Para Noticias 360, les informaron Armando Ortiz y Raúl Camilo Torres. Para Noticias 360, les informaron Armando Ortiz y Raúl Camilo Torres.